Cuidado que te quiero hacer Quiero ser como la rana Cómo quiero que quiero yo hacer Cómo brinca la rana Cómo, como, como, sapo la granana Cómo la llana Cómo que quiero tener Debes enamorar Y yo también Quiero ser como brinca la grana Cómo no, preguntar qué Cómo brinca la granana Cómo, como, como, sapo la granana Cómo quiero ser sapo la granana Cuidado, lo que quiero que quiero hacer Y en...